Cuasar TV, las noticias de Michoacán Molestos porque elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal no les permitieron llegar a Morelia a manifestarse a bordo de ocho autobuses secuestrados por ellos mismos, alumnos de las normales de Michoacán bloquearon la circulación de la carretera Morelia-Pátzcuaro durante más de tres horas. La tensión comenzó a las 12.30 del día, cuando los normalistas intentaron cruzar el filtro que habían instalado las fuerzas policiales en la comunidad de Noriega y tras varias horas de negociación que muchas veces estuvo a punto de convertirse en un enfrentamiento, finalmente a las 15.30 horas se entregaron los autobuses y liberaron la RUA. Con información de Sandra Sáenz, informa Cuasar TV. El secretario de Turismo de Michoacán, Roberto Monroy, hizo un llamado a los normalistas a frenar la jornada de manifestaciones, bloqueos y saqueos que afectan a la imagen del Estado y repercuten en los ingresos económicos de los hoteleros, restauranteros y comerciantes. Dijo que existe el derecho de manifestarse, pero también el de libre tránsito. Yo tengo fe en que, pues, entendamos el daño que se le hace a Michoacán, no solamente a la gente que vive aquí, a la gente que quiere venir aquí, y también a la economía de las empresas, los locales comerciales que están establecidos y que al cerrarse de la realidad, por supuesto se ve afectadísimo su ingreso. Indicó que es tiempo de que los manifestantes se den cuenta del daño que le hacen a Michoacán y a cambio se manifiesten de manera pacífica sin perjudicar a terceros. Para Cuasar TV, Dulce Arriaga. El Poder Judicial de Michoacán está pendiente de las acciones penales que pudiera ejercer la Procuraduría de Justicia en el Estado respecto a las 38 denuncias interpuestas en contra de los estudiantes normalistas. Ello tras haberse dado hechos de retención de autobuses y saqueo de mercancía en camiones repartidores. Estaremos atentos al ejercicio de la acción penal que en su momento, en este o en otros casos, pueda ser la Procuraduría. En algún otro sentido, pues no me puedo pronunciar porque sería adelantar algún comentario sobre algún hecho que en su oportunidad puede ser o no puede ser hecho del conocimiento del Poder Judicial según las facultades que tenga la Procuraduría a través de la investigación que realice. El presidente del Supremo Tribunal de Justicia subrayó que se atenderán con base en la ley las acciones que ejerza la Procuraduría Estatal y que en su caso pudieran llegar a la jurisdicción del Poder Judicial de Michoacán. Para Cuastar TV, Dulce Arriaga. El primer informe de gobierno de Fausto Vallejo Figueroa que presentó el pasado 14 de febrero al Poder Legislativo no presentó inconsistencias o observaciones que hacer, evaluó la Comisión Dictaminadora del Régimen Interno y Prácticas Parlamentarias. Así lo expuso el diputado Livio López, primer secretario de la Mesa Directiva, a leer el dictamen de dicha comisión. En este sentido, nos encontramos observaciones o recomendaciones que podamos hacer al de 1º 4º de gobierno que guarda la Administración Pública presentado por la Ley Ejecutivo del Estado, el licenciado de Fausto Vallejo Figueroa, con fundamento a lo dispuesto por los artículos de la Comisión de Régimen Interno y Prácticas Parlamentarias, integrada por los diputados Santiago Blanco del PRI, Selene Vázquez del PRD y Sebastián Aranjo del PAN, presentaron el dictamen que fue aprobado por unanimidad por el Pleno Legislativo. Para Coasar TV, Miguel Ángel Sánchez. La Universidad Vasco de Quiroga abre el periodo para la obtención de becas artísticas y deportivas. Los aspirantes con talento en estas dos disciplinas pueden llamar para solicitar información al 323-5171 ext. 2147 o escribir un correo electrónico a difusioncultural.ubac.edu.mx. Informó Elena Cintora. El Congreso del Estado aprobó por mayoría el dictamen emitido por la Comisión de Gobernación a favor de la renuncia del Auditor Especial de Fiscalización Municipal, Raúl Pérez Díaz, dependiente de la Auditoría Superior de Michoacán. Aprobado por la retroagésiva segunda legislatura, el acuerdo por el que se admite la renuncia del contador público Raúl Pérez Díaz al cargo de Auditor Especial de Fiscalización Municipal. Tras autorizarse la renuncia, el diputado del Partido del Trabajo, Reginaldo Sandoval, exigió que se aclararan los motivos por los que se aprobó dicha solicitud y responsabilizó al Pleno Camaral del desempeño que tuvo Pérez Díaz en la Auditoría Superior. Con información de Miguel Ángel Sánchez, Informa, Guasar TV. El próximo 11 de mayo se llevará a cabo un concierto del cantante Marco Antonio Solís en la Plaza de Toros Monumental de Morelia. Las entradas serán donadas para la terminación de la Casa Cuna Michoacán, que albergará a 120 niños en condición de abandono o por casos de abuso sexual y físico. Se pretende recaudar cerca de 8 millones de pesos para contribuir a la construcción, que será de 25 millones de pesos. Esperamos que la gente vaya, que podemos llenar la plaza y que en una forma de convivencia entre michoacanos podamos aportar para algo, para esta Casa Cuna, que es una Casa Cuna que va a costar 25 millones de pesos. La Casa Cuna Michoacán se edificará en una superficie de 4 mil metros con tecnología de punta. Constará de paneles repelentes al fuego, cámaras de seguridad y amplios espacios para atender a los pequeños. Con información de Dulce Arriaga, informa Guasar TV. Por su amplia trayectoria académica, el maestro en ciencias Armando López Amudio será el recipiendario de la medalla michoacana al mérito docente que otorga el Congreso del Estado el próximo 14 de mayo. Originario de Pátzcuaro, Michoacán, el académico recibirá el galardón en sesión solemne en el marco del Día del Maestro. El dictamen por el que se otorga la medalla michoacana al mérito docente, al profesor Armando López Amudio. El pasado 21 de marzo se publicó en el periódico oficial del Estado la convocatoria dirigida a los docentes michoacanos. La Comisión de Educación propuso dicha distinción para reconocer y motivar a los maestros michoacanos en su labor magisterial. Con información de Miguel Ángel Sánchez, informa Guasar TV. Para fomentar la práctica y técnicas de litigación oral entre los futuros abogados, este jueves fue inaugurado en Morelia el Concurso Nacional Universitario de Juicios Orales. Participan alumnos de las universidades de Hidalgo, Morelos, Puebla, Tlaxcala, DF y Estado de México. Juan Antonio Magaña de la Mora, presidente del Poder Judicial de Michoacán, resaltó la importancia de este tipo de foros que involucren a los jóvenes con el nuevo sistema de justicia penal que se implementará próximamente en Michoacán. El objetivo de este primer concurso de juicios orales es que los estudiantes de derecho tengan la oportunidad de demostrar las habilidades y técnicas argumentativas adquiridas en las aulas con miras a su eventual incorporación y desempeño como operadores jurídicos del nuevo sistema de justicia penal. Teresita del niño Jesús Palacio, secretaria de la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia, apostó a la capacitación como herramienta eficaz de quienes serán operadores del nuevo sistema de justicia. Con información de Dulce Arriaga, informa Cuasar TV.